¿A qué altura he dado la vuelta en Campana? ¿A por la Vía Real? ¿A qué altura he dado la vuelta en Campana? Lamentablemente suscitó un accidente de tránsito donde este vehículo particular de placa BKF 553 dio vueltas en Campana quedando de esta manera. Según nos comentaba algunas personas que habían estado precisamente por este lugar, es que este vehículo se encontraba transitando de norte a sur. La conductora de este vehículo iba con dirección hacia su trabajo cuando otro vehículo precisamente estaba también en ruta y se habrían pegado bastante ambos vehículos. Y esta unidad que estamos observando en imágenes habría chocado con la llanta de la otra unidad que estaba en ruta cuando de pronto da vueltas en Campana quedando de esta manera. Entre la parte trasera y la parte lateral de esta unidad ha quedado completamente destrozada. La información que les podemos brindar es que no hay víctimas mortales hasta el momento y la conductora de esta unidad presenta algunos golpes de milagro. Se ha salvado la conductora y ha sido trasladada a la comisaría de Oquendo para las diligencias junto con el otro conductor también, ya que han sido dos vehículos que se han visto involucrados en este accidente de tránsito donde precisamente este vehículo ha dado vueltas en Campana quedando pues en medio de la pista. Esta es la placa de la unidad BKF 553, vamos a justamente enfocar cómo ha quedado este vehículo, miren ustedes los daños son realmente grandes, incluso estamos viendo las partes de este vehículo en medio de este muro, miren ustedes todos los vidrios rotos, regados por esta zona. Y bueno, no se puede ni siquiera visualizar como pueden observar en imágenes ni los asientos traseros, miren de qué manera ha quedado este vehículo tras dar vueltas en Campana al momento de chocar con la llanta de otro vehículo que se encontraba en ruta. Volvemos a mencionar la persona que era una señora quien iba conduciendo este vehículo y haya sido trasladada también a la comisaría de Oquendo para las diligencias correspondientes, así mismo el toper también de esta unidad se encuentra también brindando su manifestación en la comisaría de Oquendo que ha llegado hasta la avenida Néstor Gambetta para poder observar los daños y qué es lo que ha ocurrido en este accidente. Nuevamente la avenida Néstor Gambetta es protagonista, esta vez un auto ha dado vueltas en Campana y quedando de esta manera con toda la gran parte, casi el 90% de este vehículo terminando de esta manera. La información que tenemos es que no se reporta ninguna persona herida ni una víctima mortal, quiere decir que de milagro la conductora de este vehículo, quien se iba a trabajar, se ha salvado de milagro y bueno, ella va a brindar su manifestación a la comisaría de Oquendo. Miren ustedes, miren ustedes, la placa ahí la podemos ver, BKF 553, miren ustedes, ha quedado de esta manera, de milagro, la señora ya se encontraba sola y se salvó. No se reportan hasta el momento, como mencionamos, alguna víctima mortal, solamente la persona, la señora que iba conduciendo este vehículo, presenta algunos golpes en el cuerpo, sin embargo, ella de todas maneras ha sido trasladada a la comisaría de Oquendo para las diligencias. Recordemos que la avenida Néstor Gambetta siempre es escenario en su mayoría de accidentes que en muchas oportunidades ha dejado a personas fallecidas, como el accidente que ocurrió la semana pasada, donde un joven de 22 años de edad falleció, también tras ser arrollado por un trailer vehículo de carga pesada. Ayer, a horas de la noche, también suscitó un accidente de tránsito, donde una coaster, precisamente de la empresa que se está acercando, había impactado contra un trailer que aparentemente se encontraba mal estacionado, dejando a varios heridos e incluso a dos fallecidos. La prensa chalaca incluso conversó con los familiares de las personas que se encontraban heridas y hoy nuevamente la avenida Néstor Gambetta es protagonista de accidentes de tránsito que suscitan en su mayoría en esta avenida tan concurrida, una de las avenidas más importantes del Callao y a la vez una avenida que se ha visto envuelta en múltiples accidentes. En esta oportunidad los daños han sido materiales y realmente este vehículo ha quedado destrozado, toda la parte lateral, ni siquiera se puede visualizar los asientos traseros, gran parte de la parte lateral y la parte trasera han quedado totalmente destruidos. Pedimos a todas las personas que compartan esa transmisión, así mismo hacer un llamado de los conductores que transiten por la avenida Néstor Gambetta o por cualquier avenida del Callao, a que puedan también tomar sus precauciones y manejar con bastante prudencia para evitar estos accidentes que ocurren en esta avenida. Como lo que pasó ayer lamentable, ese accidente que se reportó también dejando a varios heridos y a dos personas fallecidas. Ya en unos instantes imaginamos que ya también van a venir a retirar este vehículo, ambos conductores se encuentran en la comisaría de Oquendo para brindar su manifestación. También, volvemos a mencionar, hasta el momento no se han reportado ni personas heridas, ni una víctima mortal, solamente vemos las pérdidas materiales, de qué manera ha quedado este vehículo particular. La conductora, ella se dirigía hacia su trabajo cuando da vueltas en campana al momento de transitar por este lugar y al momento de chocar con la llanta de otro vehículo que se encontraba también transitando por la avenida Néstor Gambetta en el Callao. Nos encontramos para una mayor referencia entre la sede de la Universidad Federico Villarreal y entre el Fuente Oquendo, entre estos dos puntos referenciales en medio de estos puntos referenciales de esta avenida bastante concurrida. La lamentable situación, vemos que es muy habitual también que los vehículos aquí también puedan transitar rápidamente sin medir quizás las consecuencias, así que hacemos el llamado también a los choferes, tanto de colectivos, de taxis, de transporte público, autos particulares a que tomen precisamente sus precauciones, ya que no queremos reportar otra víctima, como ayer se reportó desde el hospital Daniel Alcides Carrión, conversando con los familiares de los heridos del accidente que ocurrió anoche también en Oquendo, aquí en el Callao, y nuevamente a esta hora de la tarde informamos este fatídico accidente que ha dejado cuantiosas pérdidas materiales. Toda la parte trasera y la parte lateral de este vehículo ha quedado realmente destrozado, tras dar vueltas en campana al momento de chocar contra la llanta de otro vehículo. Ya ambos conductores están brindando su manifestación a la comisaría de Oquendo, ya aproximadamente también para descartar, se van a realizar también el dosaje etílico correspondiente como parte de la diligencia que se realiza para descartar, si es que alguno de estos dos conductores consume, en este caso bebidas alcohólicas, siempre es importante también hacer este tipo de exámenes también cuando suceden este tipo de accidentes de tránsito realmente lamentables, ¿no? De esta forma ha quedado este vehículo particular de placa BKF 553 a la altura de la avenida Néstor Gambetta. Estamos entre la sede de la Universidad Federico Villarreal y también a unos pocos metros del puente Oquendo del Callao. Miren, ahí estamos viendo estas partes del vehículo que han quedado regadas en medio también de este muro. El impacto ha sido realmente fuerte también y sobre todo las vueltas en campana que ha dado este vehículo. Y quedando pues de esta manera, con las lunas rotas, todas las partes también del vehículo regados, en medio de la vereda donde nos encontramos precisamente llevándoles a ustedes esta información desde la provincia constitucional del Callao. Compartan esta transmisión a todos los chalazos que se van conectando y también nosotros ya con estas imágenes nos trasladamos a otro punto del Callao para seguir informando de lo que viene suscitando. Miren, ahí estamos observando cómo ha quedado este vehículo. Ni siquiera se puede visualizar la parte trasera, ya que realmente estas vueltas en campana que ha dado han sido de gran magnitud, dejando las lunas, vidrios, regados, la parte trasera, lateral, realmente destruida y de milagro. Bueno, la persona que iba conduciendo, que era una señora que se dirigía a su trabajo, no ha podido resistir a este accidente tan fuerte que ha ocurrido en la avenida Néstor Gambetta. Nosotros también ya con estas imágenes nos vamos trasladándose a otro punto del Callao para seguir informando de lo que viene suscitando minuto a minuto en el primer puerto chalaco. Recuerden también de que juntos somos la fuerza informativa más grande de toda la provincia constitucional del Callao. Nuevamente hacer el llamado a los conductores a manejar con mucha prudencia en esta avenida tan concurrida, una de las más importantes y a la vez avenida que ha sido escenario en muchas oportunidades de múltiples accidentes de tránsito. Que deja tanto a personas heridas y en ocasiones más graves fallecidas. Desde la avenida Néstor Gambetta, a unos metros del puente Oquendo del Callao, informado para todos ustedes, Arela Alejandría, para Prensa Chalaca TV.